Llegó, 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 toda la salsa de todos los tiempos. Los grandes clásicos le enseñan el camino a las futuras promesas. Juan Ramón Sáenz quiere que escuche solo a Los Grandes de la Salsa. Radio 1 se oye, se oye a toda máquina. Segunda emisión de la reina, la reina Celia Cruz, que bueno pues, hoy está en el cielo. Nos dejó, pero, nos dejó físicamente, pero única y exclusivamente físicamente. Ella está aquí, en espíritu y en esencia, la reina Celia Cruz hoy descansa y está llevando azúcar allá al cielo. Y la recordamos y la recordaremos por siempre con mucho cariño. ¡Hola, Juan Ramón! Buenas noches. Hola, ¿quién me llama? Esteban. ¿Qué pasó, Steven? Oye, quiero una canción. Claro, ¿cuál? La de Que Alguien Me Diga de Gilberto Santarro. ¡Oh, Lelandas, muy romántico hoy, brother! Algo. ¿Por qué? Nada más. Cosas de la vida. Algo pasó en tu vida que... Algo pasó en tu vida que quieres esa canción. Más o menos. Ok, ¿para quién va, brother? Eh, este, no, no puedo decir el nombre. Sí, lo digo una vez y lo sabe Dios que lo sepa el mundo, aunque te demanden. Yo soy abogado, yo te saco del tanque. ¡Se llama, Lulú! ¿Se llama? ¿Lo repito? ¿Mande? ¿Lo repito? ¡Lulú! ¡Lulú sí! Ya te están quemando, brother. Ok, con mucho gusto. ¿Quién me la pones? Es más, piensa en la canción nada más. ¿Ya pensaste en ella? Sí. Ahí la tienes, fíjate. Gracias. Ándale pues, bye. Bienvenidos, estos son los grandes de la salsa. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte. Pero, ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude. Se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño. La que sea, venga a mí por favor. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca esta pena de amor, cómo se sana una herida. Que alguien me diga cómo se olvida, alguien que salve mi alma y borre el recuerdo que me castiga. Que alguien me diga cómo se olvida, la que sea venga pronto, cómo se olvida que me lo diga. Que alguien me diga cómo se olvida, ese alguien que me quiera, me comprenda, que me entienda y ponga luz a mi vida. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo borrar ese nombre de mi pasado para que no me persiga. Que alguien me diga cómo se olvida. Que alguien me diga cómo se olvida, me entienda y ponga luz a mi vida. Que alguien me diga cómo se arranca una pena de toditita una vida. Que alguien me diga cómo se sana un dolor, cómo se borra una herida. Que alguien me diga porque la felicidad para mí parece que está prohibida. Que alguien me diga quién tenga la contestación de mi situación. Que alguien me diga. Vámonos, llega Willy González de Borinquen. Son las pequeñas cosas, son los grandes de la salsa. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos. En mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabados tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía y en el silencio más profundo. Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás tratada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay amor, me haría todo por tenerte hoy. Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Aquella flor, aquel beso, aquel adiós. No son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren. Sin una razón, ha sido imposible sacarte de mi ser. Llevo grabados tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía y en el silencio más profundo. Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás tratada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás tratada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay amor, daría todo por tenerte hoy. Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Es que no puedo sacarte de mi mente. He cometido un error contigo, en la cual me siento aquí arrepentido. Es que no puedo sacarte de mi mente. No, no supe valorar tu amor, cuando ofrecías tu calor, con toda pasión. Y como no me pude dar cuenta. De esas pequeñas cosas. Es que no puedo sacarte de mi mente. Ha sido imposible sacarte de mi ser y de mi piel. Es que no puedo sacarte de mi mente. He tratado de creerme que lo que yo siento no es amor. Es que no puedo sacarte de mi mente. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Son difícil de olvidarlas. Pequeñas cosas. No te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no, no confundas cuando dije amarte amé. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor. Fallar de descartar, fallar de descartar, cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admití. Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Yo no te prometí, nunca te prometí, LV Pero sí, la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía, sería amor de verdad Y te extrañé, lo admito Y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Desde el momento en que vi contigo, tú me haces falta, amor Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta, regresé Y esta vez, por tiempo indefinido Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, sí, son un castigo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú Solo tú, solo tú, pues por eso vuelvo Tú me haces falta, por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces tanta falta, amor Quítenle ese hombre, quítenle ese hombre, por favor Por supuesto, son los grandes De las alzas Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevó Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente Ganas de volver a verte Quítame ese hombre, quítame el corazón Quítame mi cuerpo en la sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios, con el beso Llegamos y nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda que me secó Quítame de golpe esta obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre si el que llega es muy superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente Déjame en la mente Ganas de volver a verte Quítame el deseo de estar con él Quítame ese hombre del corazón Quítame mi cuerpo en la sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios, con el beso Llegamos y nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Anda, quítalo tú Borra con tus labios donde el beso Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Quítame la venda que me secó Quítame el deseo de estar con él Quítale ese hombre del corazón Quítale su cuerpo esa sensación Llega donde nadie jamás llegó Déjame en la mente Ganas de volver a verte Música 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 Quítale ese hombre de su mente Quítalo, inténtalo, bórralo Quítale a ese hombre de su mente Quítalo, quítame la venda que me cegó Quítale a ese hombre de su mente Quítalo, sácame el veneno de mis venas Quítale a ese hombre de su mente Quítalo, ven y bórrame su amor ¡Es Claudio Sato y la Suprema! ¡Cómo me encantas, mami! ¿Cómo le están pasando bien? Por supuesto, son los grandes ¡De la Salsa! ¡De la Salsa! ¡Cómo me fascinas! Tú tienes tantos encantos No ves lo que siento Cuando yo estoy a tu lado Y es que me gustas Hay en ti un no sé qué Hay un algo en tus maneras Te quiero por tantas cosas Tú me enloqueces, mi nena Cuando tú sonríes Te notas tanto candor Te ves tan divina Agita mi corazón Lo que daría Por tenerte entre mis brazos Brindarte todo mi amor Te quiero por lo que eres Si cambias no sé qué haría Quiero que te cuides Escucha bien mi consejo Aunque el mundo cambie Siempre se quiere lo bueno Y en el amor Debes de tener verdades Por favor, nunca te calles Al que te da su cariño A ese hombre no le falles ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! Y te lo canta Claudio Soto Y la Suprema ¡Ahí! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! Oye mujer, ¡cómo me encantas! Tú me fascinas Por tu belleza Daría el mundo entero Por tenerte entre mis brazos ¡Mujer! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! Oye mujer, ¡cómo me encantas! Bueno y para que gocen en Londres Carlos Ibañez y su gente ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Cuando sonríes, te ves tan divina! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Cómo me encantas! ¡Oye mujer, ¡cómo me encantas! Aunque el mundo cambie Siempre se quiere lo bueno ¡Oye! Oye amigo, si tú, cuídala, cuídala de verdad Salos grandes, de la salsa Tú tienes la culpa, si algún día se te va Sé que ella te ama, ay amigo, cuídala Anda diciendo que ella mala es y no, yo sí conozco la verdad Sé que te ama, pero no soporta ya tu irresponsabilidad Tú llegas muy tarde, cuando ella se va a despertar Borracho, cansado, y hueles a inmoralidad Cuídala que se te va Ella es tu esposa y merece más Respetala y ya verás como te amará Yo soy tu amigo y te quiero aconsejar lo mejor Yo que soy tu amigo y también tengo mi hogar Tengo la experiencia y te quiero aconsejar Dale un abrazo y pídele perdón y así verás que todo cambiará No es una esclava y está bueno ya, de nuevo tienes que empezar Valora su vida, que como ella no hay nadie más Valora su vida, que como ella no hay nadie más Valora su vida, que como ella no hay nadie más Primero tu esposa, que las otras son las demás Cuídala que se te va Ella es tu esposa y merece más Respetala y ya verás como te amará Yo soy tu amigo y te quiero aconsejar lo mejor Amigo, cuídala Amigo, cuídala Amigo, cuídala Amigo, cuídala Amigo, cuídala Que se te va Amigo cuídala No, 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 no la dejes solita Porque la puedes perder Amigo cuídala Quierela, amala como te ama Amigo cuídala Anda y pídele perdón Y verás como te quiere más Amigo cuídala Yo soy tu amigo, te lo aconsejo El diablo sabe porque está viejo Amigo cuídala Sácala a pasear Llévala a bailar Que ella merece más Amigo cuídala Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Vámonos Desde Nicaragua El señor Luis Enrique ¿Sabes que eres mi mundo, mami? Por supuesto, somos grandes De la salsa Mío, yo tengo un mundo mío De grandes desafíos Eterna evolución Raro, inmensamente humano De paz y sobresaltos Extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Mis sueños De amor y fantasías Serán las normas mías Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta Ser original? Hacer una locura Y soñar En tu mundo no hay nada De espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada Del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo Con alguien como yo Así es el mundo mío Sala mío Y en él no cabes tú Música Mío Es el mundo mío Frágil, lleno de virtudes y pecados Pero nunca tan vacío Mío Es el mundo mío Es el mundo mío Y por no apreciar Todo este calor Hoy todo es dolor En tu mundo frío Música 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 Mío Es el mundo mío Y seguiré viviendo en él, con sus triunfos y fracasos Pero es el mundo mío Inmensamente humano, así es el mundo mío Así fue, fíjate, exactamente así fue Nelson Díaz, desde Colombia, somos grandes de la salsa Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de mi enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser indignado De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Porque con él Tengo yo Ay, todo lo que tú Nunca me quisiste dar Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Si, toda me entregué Todo te lo di Y tú me dejaste tan sola Así fue Así fue Que yo, que yo Te dejé de querer Es mejor Para los dos Que te olvides de mí Te dejé de querer ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El exclusiva Son los grandes De la salsa ¿Cómo es posible? Que estés sufriendo Por haberlo amado tanto ¿Cómo es posible? Que estés sufriendo Y soportar tanto dolor Y al recordarlo Cada vez estás llorando Me duele más que a ti El verte así Te sientes sola No eres la misma No sonríes como antes Estás llorando Estás llorando Te equivocaste Al entregar tu corazón Y al recordarlo Cada vez estás llorando No sufras más así Escúchame Sé que lo amaste Y le entregaste Lo mejor de ti ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que no puedas comprender? ¿Cómo explicarte Lo indecible De esta historia? Tú llorando por él Y yo sufriendo por ti Me gustaría Que olvidaras Verte sonreír Aunque no sea Aunque no sea La razón De tu alegría Yo ¿Cómo decirte Que en mi pobre corazón Hay un lugar Que es para ti Toda la vida? Y tú llorando por él Y yo sufriendo por ti Muriéndome por tu amor Y tú no te fijas en mí Y tú llorando por él Y yo sufriendo por ti ¿Cómo es posible Que estés sufriendo corazón? Si yo por ti Me estoy muriendo Y tú llorando por él Y yo sufriendo por ti Cada día que pasa Veo que tú necesitas De mi calor No me huyas por favor Y tú llorando por él Y yo sufriendo por ti Tú sabes que yo te quiero Que si tu cariño me muero Te estás perdiendo un corazón Que es noble y muy sincero ¡Santiaguito Ramírez! ¡Santiaguito Ramírez! ¡Santiaguito Ramírez! ¡Santiaguito Ramírez! ¡Santiaguito Ramírez! Y tú llorando por él, y yo sufriendo por ti No llores por él, tengo la pastilla pa'l dolor que es mi querer Y tú llorando por él, y yo sufriendo por ti Si, cuando uno se enamora del ser equivocado le suceden esas cosas Te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer, te voy a querer Y tú llorando por él, no llores por el corazón, él no tiene derecho mi amor De abusar de ti, de hacerte una mujer infeliz Y tú llorando por él, ay, mi corazón suspira por ti Y yo sufriendo Amorosas del Bronx Elemento 10 Solo para ti, chiquita, los grandes De la salsa Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por ti, pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Si tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y por qué tratas de dudar este amor feliz Si mi vida ha sido y será solo para ti Si tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito, eso es tan bello Es muy difícil que lo olvidemos por Dios Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir No sé qué pasará, si tú no estás No sé qué pasará No sé qué pasará Lo mejor que ha pasado en mi vida Eres tú No sé qué pasará Desde aquel momento en que te di De ti me enamoré Yo sé qué pasará Tú eres todo, todito, todo Tú eres todo para mí Yo sé qué pasará Si sabes que yo vivo Ay, solo para ti Me tiene loco Quiero que ella sepa Me rompo el cuerpo Sin su amor no sé vivir Es que yo soy Y siempre seré Me rompo el cuerpo Solo para ti No sé qué pasará No sé qué pasará Cuando estemos solos Apretaditos tú y yo No sé qué pasará No quiero estar con nadie más Solo contigo mi amor No sé qué pasará Porque tú y yo soy Soy solo para ti Sabes que eres como un sueño Un auténtico sueño de amor Mami Qué romántico no Por supuesto Estás ubicado con los grandes De la Salsa Salsa Llegaste a mí En el momento En el momento indicado Justo cuando yo creía Que el amor Que el amor se había olvidado Que hay un hombre en este mundo Sin que nadie se ha llamado Sin que nadie te haya llamado Por eso yo te necesito Como el aire que respiro Eres la luz Eres la luz que me alumbra Eres la luz que me alumbra Cuando ya se oculta el sol Y como aquel sediento Y como aquel sediento al agua Necesito tu calor Y como el río busca el mar Así buscaré tu amor Y este amor solo lo encuentro Guardado en tu corazón Si tú me niegas un beso Me moriría de amor Oh Quiero que hoy estemos juntos Soñando Solo es tu y yo Qué linda criatura Que el tiempo me ha dado Yo quiero tenerte Por siempre Y siempre a mi lado Quiero que hoy estemos juntos Soñando Solo es tu y yo Y nuestro amor Será como un sueño Porque de ti me siento el dueño Quiero que hoy estemos juntos Soñando Solo es tu y yo Iluminaste mi alma Y ahora por ti yo siento calma Quiero que hoy estemos juntos Soñando Solo es tu y yo Son tus ojos Celes los que me quisieron Y ahora me tienes enamorado ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes una cosa? Eres lo más bello que me ha podido pasar ¡Te amo! ¡Gracias por ver!